Bien, voy a poner números del 1 al 4 del 1 al 4 cada equipo va a tener su terreno de juego y un observador ¿vale? bien, pues vamos a empezar con las chicas 1 2, 3 y 4 1 2 Lázaro cuenta como chica voy a buscar a los chicos ya 3 y 4, Chemi ¿vale? por favor, los 1 os vais os vais colocando el 1 os colocáis en este ahí, los 2 y los... venga, pues donde está la mesa los 2 os quedáis aquí, los 3 donde está Laura y los 4 un poquito más para allá venga, sigo con el 1 2, 3 y 4, vamos a ver 1, Alejandro, 2, Pedro 3 3, Vicente 4, Juan eh... seguimos 1, Javi 2, José 3... Pedro 3, Pedro 4... venga, Lázaro eh... 1, Frank 2, Jaime 3, Javi y 4... no me lo digas no me lo digas no me digas nada André, André 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 me habéis dicho 3 y entre las 3 elegidos me habéis dicho 3 no, no te he dicho 1 1 ¿quién queda? 2 2 ¿sí? entonces espérate lo pongo en el 3 en el 4 recuérdame tu nombre Jorge Jorge no te pongas en el 1 ponte en el 4 vale y en el 2 ¿quién no había dicho igual? pero ¿tú con ellas tenías dos? no sí sí no, sí de abarazón ¿y en el 1? ahí, Cristina pero también había otra chica en el 1 Manoli pero es que Manuela no hace no, son ellos como estás pasando solo Manoli no, pero ya no sé ¿sí? no me he dado cuenta bueno vale eh... voy vale, acercaros todos aquí al centro del campo el equipo 1 se va a colocar en este campo en este cuarto en la pista de fútbol sala la dividimos en 4 partes este es un cuarto equipo 1 equipo 2 en este trozo equipo 3 y equipo 4 no os vayáis todavía aún hay más eh... a cada equipo a cada equipo eh... acordaros de que en cada equipo va a haber un observador mientras que el resto están ejecutando eh... vamos a hacerlo como lo hemos hecho en el resto si bien estoy de acuerdo con la variante que han planteado las compañeras de que el observador sea uno por tarea pero bueno aquí supuestamente todos pasan por la función de observador en cada tarea eh... bueno cada equipo le voy a dejar una hoja donde vienen las claves lo más importante que vamos a trabajar equipo... aquí no os vayáis todavía no os vayáis todavía no os vayáis todavía no os vayáis todavía ¿qué os voy a explicar? solamente os quería explicar lo siguiente el ensayo ay... si no he dado todavía la cinta voy a intentar relajarme voy a intentar relajarme el ensayo ¿qué es el ensayo? el ensayo es lo que hay antes de la actuación de verdad no el ensayo consiste en traspasar la línea de fondo con el balón en las manos en el rugby de verdad hay que depositar el balón en el suelo después de la línea de ensayo y eso vale 5 puntos en el rugby tag traspasar la línea de fondo con el balón en las manos vale 1 punto y si quien lo traspasa es una chica vale 3 puntos está así puesto eh... Javi por favor ¿puedes traerte la bolsa roja? primer juego sí primer juego vamos a jugar a hacer ensayos el compañero que está observando el compañero que está observando dirá cada x segundos dirá ensayo los compañeros mientras tanto habrán estado pasándose el balón los unos a los otros y en desplazamiento cuando el observador diga ensayo el que tiene el balón en sus manos sale corriendo y trata de cruzar una de las cuatro líneas que forman su campo da igual su cuadrado su rectángulo ¿vale? ¿entendido? ¿alguna duda? los otros nada los otros no van a decir nada los miran y ya está ¿vale? y sigue ¿vale? solamente la primera parte buena pregunta Elena solamente la parte del ensayo ¿vale? ¡ah! por cierto placaje placaje como va vamos adiós o sea ya ha vuelto eh placaje como en el rugby como decía el placaje consiste en derribar al jugador que lleva el balón los que no tienen balón no se le puede hacer nada en el fútbol americano sí pero en el rugby no nosotros sustituimos el placaje como tal por quitarle una de las cintas que lleva a los lados os explico como se coloca la cinta y el cinturón este es el cinturón ¿no? super cutre ¿no? mal cookie me he puesto al revés aquí más o menos así y a los lados me lo coloca la cinta ¿vale? entonces tira el momento en el que me quitan la cinta ya me han placado ya no puedo seguir jugando en el sentido de que ya tengo que pasar la pelota automáticamente ¿vale? podéis colocaros los cinturones y las cintas ¿eh? el juego por tanto cada equipo se coloca en su terreno de juego y se pasa la pelota hasta que diga el observador ya o ensayo y se lo lanza ¿dos cintas? ¿dos cintas? o sea ¿un cinto? sí dos cintas una a cada lado tiene que estar por encima de la ropa no puede estar escondida ni dentro de los bolsillos ni cosas de esas cada equipo con un balón son dos sí dos una a cada lado ¿una a cada lado? ¿y el lado? yo me quedo sin... no, tiene que ser a los lados no puede ser delante ni detrás tiene que ser a los lados no hay más cinto creo vale por eso quiere decir que te tengo que hacer de observador directamente sobre la mano observes ya ¿no? observes ya y luego vais rotando allí no sé si hay aquí una cinta no no es vale pues cuando dejes de ser observador compañero que pasa ese observador pues te lo hagas y te lo colocas tú ¿vale? me resulta muy raro son dos cintas ¿eh? una a cada lado dos cintas ¿cuántos estáis ahí? ¿cuántos estáis? ¿siete? dígame ¿nosotros? ¿sí? perico, espera, espera espera, espera no, el perito no 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 en la cintura y a los lados vamos a ver ¿cómo puede ser que yo he ido diciendo uno, dos, tres y cuatro y estáis aquí un bueno ahí estáis uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿verdad? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete pues venga pues uno de vosotros va un chico que se vaya para allá no se nota con mi panzana brojo no, pero tú no te vayas ¿por qué? no que Jorge siempre se me olvida el nombre de tío yo no sé dónde se llama yo no sé Jorge ¿por qué? ¿Jorge? ¿sí? Jorge 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 vente, vente ¿por qué no lleva cinta, eh? porque no hay cinta para todos vale, vamos a ver el equipo uno juega aquí el dos allí Jorge tú no porque como no tienes cinta y alguien tiene que quedarse aquí sin cinta que desde tú que se vaya otro pero un chico ¿cuántas? allí qué follón por Dios gracias Chemi tres y tres seis cinco y seis vale, hay seis cinco y seis vale, ya está venga, ya podéis empezar venga, va pasaros cuatro uno para cada equipo te juro que no lo entiendo nos estáis pasando la pelota y cuando diga el compañero ensayo porque tiene la pelota tiene que cruzar una de las líneas que forma el rectángulo que forma el rectángulo ¡oh! no 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 ¡Gracias! 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 ¿Nada? Aplaudible, ¿ya está? No, nada. ¿Cuándo cambiamos de...? Pues cada minuto tenéis que ir cambiando. ¡Gracias! 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 Vamos a ir un poquito rápido porque vamos justo de tiempo y quiero que podamos hacer los ejercicios y que paséis por la función del observador. Como vamos justo de tiempo, vamos a hacer como lo han hecho Laura, Cristina y Elena, y que en cada juego sea un observador distinto y así vamos un poquito más rápido. El siguiente, el observador ahora, otra persona, va a decir, transcurrido un tiempo va a decir un color. Dependiendo del campo en el que se encuentre, bueno, los colores que pueden decir son o rojo, o azul, o blanco. Si dice rojo, el jugador que tiene la pelota en ese momento en su posesión, lo que tiene que intentar es cruzar la línea donde se encuentra el cono rojo. Si os fijáis, en todos los campos tenéis, en todos, no, en casi todos, ¿no? Ahí falta una. El del blanco, ¿no? El que le habían puesto en la cabeza anteriormente, ¿vale? Pues, entonces, el objetivo ahora es que, cuando diga el color, el que tiene el balón tiene que cruzar la línea con ese color y el resto de compañeros, pues intentar que no la cruce, quitándole la cinta, o dicho de otra manera, placándolo, ¿vale? Venga, pues al ataque. En los salvodós, ¿qué corrija si lo están haciendo correctamente o no el gesto? Lo mismo, exactamente. Hemos tirado 10 minutos explicándolo para hacer lo mismo. ¡Gracias! 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 Tiene que estar a los lados, a los lados ¿Eh? No, no, no se puede, tiene que estar a los lados A los dos lados de la cadera ¿Qué tiene que ser azul o blanco o rojo? No hay más. Cristina, ¿qué vamos a hacer con las esterillas? ¿Os la vais a llevar otra vez para allá? Pues mañana la lleváis. ¿Tenéis que pasar mañana? No, vayan a llevar otra vez. Ah, bueno. No, entonces no lo quedamos, creo. ¿Sí? Pero vayan a estar muy durmiendo. No te da igual para por aquí y luego llevarla que ahora mismo llevo. Como queráis. Lo que queráis. Yo dije que si no lo llevamos hoy, lo llevamos mañana. O sea, que me da igual. ¿Vale? Paramos. ¿Vale? Paramos. Listo. Bien. El siguiente. Hacemos otro observador. Ahora pasa a ser otro observador y vamos a explicaros ya directamente. Vamos a saltarnos lo que es el saque del suelo y el fuera de juego y nos vamos a ir directamente al avant. ¿Qué es el avant? El avant es una regla que existe en el rugby que nos impide pasar hacia delante. Todos los pases que se realizan tienen que ser hacia atrás. Dice otra manera, la única manera de progresar con el balón y hacer un ensayo es corriendo. ¿No? Avanzando con el balón en las manos. No podemos el balón, si decimos de pasarlo y nos ponemos a pasarlo, a pasarlo, a pasarlo, terminaremos en nuestra línea de fondo de nuestro campo. La única manera de avanzar es corriendo con el balón. Entonces, los jugadores que no poseen el balón, lo normal es que se coloquen detrás y a los lados del que lo lleva para apoyarle. Para que en un momento dado, si lo tiene que pasar, lo pase hacia atrás. El equipo que ataca tiene cinco oportunidades para conseguir hacer un ensayo. Cada vez que se les quita una cinta al jugador que lleva el balón, pierde un intento. Al quinto intento, si no ha conseguido hacer el ensayo, pasaría el balón a la posesión del equipo contrario. ¿Qué más iba a deciros yo? Entonces, cada vez que se pierda, se nos quita la cinta, empezamos la jugada de nuevo hasta intentar conseguir los cinco ensayos. Hasta intentar conseguir el ensayo. ¿Que nos quitan el balón y pasa al equipo contrario? Pues nada, la jugada continúa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Antes de jugar un partidillo, lo que yo quiero que hagamos ahora es lo siguiente. Y es que... Ah, el juego es el siguiente. Tenemos dos compañeros. Por ejemplo, Alejandro y Javi, que están aquí en esta línea. Se encuentran de espaldas. Vuestro campo de juego, imaginaos que es este. Lo encontré de espaldas al terreno de juego, mirando para allá. Y tenemos a dos defensores, que son Chemi y Fran. Chemi se va a colocar en un lateral y Fran en el otro. Nos imaginamos que es Cristina la observadora. Entonces, Cristina, sin que Fran, sin que Alejandro y Javi se enteren, ella va a decidir quién de los dos es el que va a defender. Es un dos contra uno. Entonces, imaginaos, pues Cristina dice que es... ¿Vale? Entonces, cuando Cristina diga ya, ellos dos se dan la vuelta y su objetivo es conseguir hacer un ensayo. Entonces, el que no va a defender, pues se queda quieto. Y el que va a defender, pues ya entra a jugar. Los dos defensores, os ponéis en los laterales, en la línea azul, Fran y en la línea más para la izquierda, ahí. Y Chemi, pues ponte todavía más a la línea azul blanca. Entonces, cuando ahora diga Cristina ya, vosotros dais la vuelta y tratáis de hacer un ensayo. ¿Vale? ¿Sabéis quién tiene que defender? ¿Vale? ¿Preparados? Mira, pues cuando diga Cristina. No vale. Claro. El objetivo del juego es precisamente eso. Obligar, si hay que pasar, tener que hacerlo para atrás. ¿Vale? Bueno, pues vamos rotando. Ahora mismo no. Sí que se puede hacer con la pierna, pero no. Aquí no lo vamos a hacer. Es una patada, ¿no? Una patada adelante, ¿no? Pero tienes que cogerla en el aire, ¿no? Luego. Ya lo creo. ¿Por qué darle la patada? Ya lo creo. ¿Por qué darle la patada? Salí con... Claro, mientras que no tiene el balón en las manos, no puede emplacarlo. Nosotros somos sin observador. ¿Sin observador? ¿Sin observador? ¿Somos tres defensores? No, no. Va a ir rotando y ya está. ¡Penamos todos! ¡Penamos todos! ¡Penamos! 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 Yo he dicho. En el juego real se hace. Ya, pero bueno, es distinto. A mí sí me gusta el concepto del rugby, de tener que avanzar solamente con el gol en las manos, no puedes... O sea, tú pasas y lo normal es que te vayas para adelante. Cada vez que pasas, te vas adelante. Aquí, cada vez que pasas, tienes que irte para atrás. Bueno, fíjate que le cuesta mucho trabajo ser capaces de ganar un dos contra uno. Porque tienen que estar pensando en hacerlo de una manera diferente. Yo iba a hacer otra cosa. Claro, claro. Eso está fácil decirlo. Lo tiene que ponerte a hacerlo. En principio, es muy fácil, porque cuando el defensor se viene hacia el atacante, se va a ir hacia el que tiene el balón. Entonces, en el momento, lo que tienen que hacer es simplemente separarse el uno del otro. Y el que tiene el balón detrás, y tú te llevas la defensa para adelante y vas a lanzar las manos. ¿Esto también jugó en las finales del trofeo? Bueno, ahora viene aquí. ¿Jugó también el trofeo rostado? ¿Ale o no? Está también tocado, ¿no? Que vale. Solamente que... Es de la chenera, que es que esté. ¡Ya! 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 Lo han hecho bien, gracioso. Jamey! Lo interesante, Carmen, es que tú vayas dándole indicaciones de cómo podrían ser capaces de atravesar el campo sin que los plaquen. El observador que dé alguna pista de cómo podrían superar al contrincante, cómo podrían hacerlo, separándose los atacantes de tal manera que si defiende a uno, le pasa al otro y no llega, ya no puede alcanzarlo. Intentar darle pistas de cómo podrían conseguir hacer el ataque o por qué no han conseguido el ataque, por qué no han emplacado, sobre todo lo más sencillo es que cuando, si tiene que hacer un dos contra uno y solamente hay un defensor, entonces separárselo a atacantes lo máximo posible para que en el momento en el que el defensor se vaya por uno, se le se salió del campo. Vale, paramos! 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 Bien! Bien! Sí! Eeeh! Partido Vamos a Os voy a dar una Un ojo de observación Para cada equipo Vamos a acercaros Vamos a ir terminando Vamos a hacer un partido Hay dos equipos que tienen 5 componentes Y otros dos equipos que tienen 6 componentes El de 5 contra 5 y el otro 6 contra 6 Jugamos solamente a mitad de campo Tened cuidado, no hagáis daño El objetivo Conseguir hacer el ensayo Mientras que todos estéis jugando Uno del equipo hará de observador De tal manera que pondrá su nombre El observador Y pondrá el nombre de los compañeros que va a observar